Egresadas de las maestrías y doctorados que oferta el Instituto de Ciencias Administrativas, Turísticas y Humanidades, a través de este medio nos comparten un poco del proceso de estas. Su objetivo personal al cursarlas, al mismo tiempo aprovechan para dejar un importante mensaje a quienes están buscando continuar con sus estudios. Valeria Arroyo León Sí, claro, repito, los horarios y la manera en que nos impartieron las materias han sido flexibles, de acorde a nuestras necesidades, ya que varios de mis compañeros y yo ya trabajamos, entonces sí se ha ido acoplando a nosotros y obviamente en un futuro nos ayuda para el desarrollo de nuestros trabajos. Les hago la cordial invitación, que se inscriban y que tomen todas las carreras que este instituto ofrece para una superación personal y satisfactoria obviamente para todos y la familia ICAT nos abre las puertas y nos apapacha con la educación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana Laura Vázquez Herrandes. Estamos finalizando la maestría en práctica educativa. Esta experiencia ha sido muy grata, hemos contado con distintos maestros, algunas personas que nos han apoyado. Bueno, el aprendizaje que hemos terminado en esta maestría ha sido muy bueno, va a ser de gran apoyo para nosotros para seguirnos desenvolviendo en nuestra práctica profesional diariamente, en las escuelas en donde estemos incursionando. Le agradezco también al personal de toda la institución de ICAT, desde las personas administrativas, maestros, directores que nos han estado acompañando durante todo este proceso de la maestría de más de un año. Bueno, pues yo quisiera invitar a todas las personas que desean seguir desarrollándose en esta gran institución que es la Universidad ICAT, ya que ofrece grandes aprendizajes para todos los docentes, estudiantes, que quieran seguir educando y que sigan teniendo un perfil más alto para desempeñarse correctamente en las actividades en las que van a llevarlas a cabo. Hola, mi nombre es Dulce María Aguilar González. Terminé el doctorado en Calidad y Prácticas Educativas en la Universidad de ICAT, aquí en Chignahuapa. Bueno, de este doctorado cumplió todas las expectativas que tenía en un inicio, puesto que me ha preparado profesionalmente y también me ha ayudado personalmente a crecer. Este doctorado lo recomiendo ampliamente, pues los doctores que imparten las diversas materias son profesionales y nos han apoyado en este camino para que nosotros también contribuyamos a transformar la educación en nuestro país. Claro, dentro de este doctorado lo más significativo fue la aplicación de mi tesis. En la tesis considero que es el punto cúspide de este estudio, puesto que es investigar, ahondar, profundizar, para lograr cambios significativos dentro del aula, puesto que soy docente. Entonces a mí me gusta mucho ver crecer a mis estudiantes, contribuir y sentir que puedo lograr más allá y que ellos pueden transformar muchas situaciones personales, contextuales que tienen día con día. Y pues sin duda lo más significativo para mí fue la aplicación de mi tesis. Y claro, menciono a mi asesor, el doctor Luis Macario Fuentes Favila, que sin duda yo creo que sin él no habría podido lograr este éxito que ahora tengo y que siento. Gracias e invito a la comunidad a que se inscriba. La verdad, la Universidad de ICAT tiene reconocimiento y cuenta con profesionales de la educación. Este doctorado se lo dedico en especial a mi familia. Mi familia me ha apoyado desde un inicio en mi carrera profesional y además ha estado conmigo acompañándome en todo sentido. Entonces este doctorado es para ellos y pues deseo que al igual que yo estén muy emocionados, contentos por este éxito. Mi nombre es Erika Badalupe Reyes Zamora y me gradué en la maestría de juicios orales en materia penal. Pues un amplio como desempeño académico, en trabajo, algo laboral, que sea como... Bueno, al recibir una maestría o al graduarme de una maestría, pues es lo que yo espero, una satisfacción más grande. Pues la verdad son experiencias muy agradables. Mis compañeros son chicos que fueron mucho apoyo, mis maestros la verdad son mucho apoyo para mí. El plantel es muy acogedor, es muy... se siente como en familia estar en esta universidad. Yo me recibí como licenciada en Derecho en la misma universidad y ahorita pues estoy terminando la maestría. Ser cada día mejor, una persona profesional. Siempre decimos, ¿no? Nos estamos recibiendo y nos estamos graduando de una maestría por algo, por ayudar a las personas, muchos no lo creen, pero al final de cuentas es eso. O sea, tener una satisfacción propia como persona en lo académico y en lo personal. Sí, 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 de hecho es una maestría que yo me siento orgullosa, hoy en día me siento muy orgullosa de haberla terminado. No fue como un logro que dijera, bueno, es por algo más, ¿no? La verdad es que sí, sí lo recomiendo para los chicos que son abogados y que están terminando, que sigan estudiando la maestría. Y mi maestría pues va dedicada a mis papás, a mis papás y a mi hijo, a mi familia, que son los que siempre han estado conmigo y siempre me han apoyado. Gracias. Gracias.